interceptado un envío de 13.000 kilos de productos químicos con destino a Rusia, en una operación conjunta con la agencia tributaria. Hay cuatro arrestados que presuntamente lideraban desde España un entramado comercial creado para evadir las sanciones impuestas a Rusia con motivo de la guerra en Ucrania. Los arrestos se han llevado a cabo en las provincias catalanas de Barcelona y Girona y se han intervenido 13.000 kilos de productos químicos en un contenedor localizado en el puerto de Barcelona, así como documentación y material informático en un registro domiciliario. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.